Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo crear un flip-walk en Canva. Para hacer esto, primero necesitan crear un diseño similar al de un libro. Entonces, aquí en las plantillas de Canva, debes buscar la opción de libro. Puedes buscar libro, plantilla o cubierta de libro y demás. Vamos a elegir lo que queremos. Por ejemplo, vamos a elegir esta opción. Y adapta esta plantilla a tu gusto. Como puedes ver, esto es como una tapa. Pero en realidad podemos cambiarlo. Como puedes ver, he eliminado la cubierta. Y ahora lo que queremos buscar es un cuadro. Solo lo voy a añadir. Aquí simplemente voy a agregar una imagen. Ahí mismo en el libro así. Y ponlo en la parte de atrás y ahora puedes añadirlo. Cualquier foto o algo parecido. Claro, es mejor usar tus propias imágenes, pero intentemos hacerlo así. Puedes hacerlo. Y edita la fuente cambiando el tipo de letra, añadiendo efectos como sombra o relieve. Contorno. Uso el contorno bastante seguido porque es realmente genial. Ahora puedes ajustar su grosor. Hay una opción de neón. Además, incluso puedes usar un fondo. Puedes escoger el que más te guste. Y ahora. Básicamente, cuando vayas a crear tu flipbook. Con muchas páginas, tienes que hacer clic en compartir y luego en más. Después de eso, querrás hacer solo un hacia abajo. Hasta que veas la opción de diseño, que es un simple flipbook de folletos. Entonces, lo que quieres es darle clic. Y quieres abrirlo y crear un flipbook sobre esto. Y ahora, cuando entres a tu cuenta, por ejemplo, en Google. Te conectarás al flipbook y querrás exportar tu diseño allí. Guardémoslo y así prepararemos nuestro diseño para el flipbook. Y ahora queremos hacer clic en ver en un simple folleto. Y se abrirá una nueva. Dale la vuelta a Canva S diseño en el creador de libros animados. Ahora, como puedes ver, puedes convertir tu diseño en un flipbook sencillo. Dejémoslo así, o podemos poner un ejemplo por escrito. Y ahora puedes elegir entre una página doble, una página simple, un tríptico, un desplegable o simplemente la opción recomendada. Para Jacks, como puedes ver, puedes ver cómo se ve al mantener presionado él. Flip de tarjeta, voltear página, enfoque, deslizar y para Jacks. Entonces, quizás elijamos la opción de página volteada y la convirtamos. Claro, no hice muchas páginas. Esto quizás no parezca muy impresionante, pero en resumen, ya sabes cómo va esto. Así es como se crea un flipbook. Si este vídeo les fue útil, por favor denle like, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo. Chao. See you next time. Bye. Chao. Chao. Chao.